En los próximos minutos te voy a presentar varias herramientas web que considero imprescindibles y que todo diseñador o diseñadora UXY debe conocer. Estas webs son herramientas, recursos o fuentes de inspiración y conocimiento que te ayudarán a optimizar tu flujo de trabajo, mejorar la calidad de tus diseños y, en definitiva, a entregar proyectos más impactantes. Como diseñador sé lo importante que es contar con los recursos adecuados y este pack de recursos es uno de los que progresivamente iré publicando en mi canal. Así que además de ver este vídeo también te invito a suscribirte a mi canal Mocap para no perderte futuros vídeos o actualizaciones y mejorar así tu trabajo de diseño. La primera web que vamos a ver es PageFlows.com que es un sitio web que nos ofrece inspiración para el diseño de flujos de usuario. Podemos ver flujos tanto por producto, categoría de producto y tipo de flujo. Esto nos puede ayudar a inspirarnos para nuestros propios diseños y aprender sobre las mejores prácticas en el diseño de flujos de usuario. ¿Cómo lo podemos ver? Pues mediante vídeos y capturas de pantalla. Además también tenemos diferentes filtros, desktop, mobile, tipos de flujo y además también tipos de producto y categoría del producto. Si por ejemplo filtramos por Upgrading, Account y Desktop vemos diferentes flujos en formato vídeo para podernos inspirar y esto nos ahorra el tener que registrarnos por ejemplo en muchas plataformas. Aquí tenemos Spotify y por ejemplo vemos que tenemos un vídeo de prácticamente dos minutos. No lo vamos a reproducir todo el vídeo, esto lo dejo a vuestra elección. Pero aquí sí que veríamos cómo hacemos el upgrade de nuestra cuenta de Spotify y esto también nos permite saber cómo algunos productos, en este caso Spotify, cómo diseñan no solamente el flujo sino los diferentes componentes, páginas, elementos gráficos que también nos puede servir de inspiración. Hay que tener en cuenta que tenemos una versión free y una versión pro que podríamos acceder a todo el contenido, en este caso de vídeo o de capturas de pantalla. Si ahora por ejemplo filtramos por otra categoría y vemos que tenemos otra aplicación bastante conocida, en este caso Stripe, con su formulario para introducir los datos bancarios y hacer una compra de algún tipo de producto. Relacionado con la web anterior tenemos Checklist.design. Es una herramienta que está diseñada específicamente para ayudarnos a crear y gestionar checklists de diseño UX. Estos checklists son guías detalladas que te permiten asegurar que no se te escape ningún detalle durante el proceso de diseño. Vemos que tenemos diferentes categorías como por ejemplo la de páginas y una vez aquí si quisiéramos saber cuáles son aquellos elementos esenciales de la página de login tenemos un checklist formado por 10 elementos, los cuales al principio tenemos esos elementos casi imprescindibles en la página de login y después tendríamos aquellos elementos opcionales que sí que pueden estar o no estar pero le darán un toque distintivo a nuestra página de login. Además también tenemos una sección de inspiración en cuanto por ejemplo a capturas o diseño diseños ya elaborados, artículos relacionados en este caso con el registro de usuarios, login, etc. Y además algunos ejemplos hechos con páginas web reales. Si nos vamos por ejemplo a elementos, es decir componentes, también tendríamos todo este abanico extenso de por ejemplo los diferentes componentes, en este caso una tabla. Y si quisiéramos diseñar nuestra tabla desde cero, vamos chequeando conforme vayamos completando todas esas recomendaciones. En cuanto a los flujos también tenemos diferentes opciones y si clicamos en el enviar un formulario, ahí vemos las diferentes casuísticas que podemos llegar a tener, como por ejemplo el mostrar el botón para enviar ese formulario. Una vez clicado por ejemplo tenemos también que mostrar el estado de loading, como que ahí está sucediendo algo y si por ejemplo ha sido enviado correctamente, mostrar ese mensaje de éxito. Si por el contrario ese formulario no se ha enviado, tenemos aquí diferentes opciones como mensajes de error o conforme esa dirección no es correcta. También tenemos algunos temas como podemos observar y también tenemos recomendaciones relacionadas con la marca, ya sea de logo, social media, etc. La siguiente web que vamos a ver es brandgetlines.net. Es una herramienta pensada especialmente para aquellos diseñadores que trabajáis en proyectos de branding o identidad visual, ya que podemos adentrarnos dentro del mundo de las marcas reconocidas a nivel mundial y descubrir cómo han desarrollado su identidad visual. Aquí observamos diferentes marcas muy reconocidas y si por ejemplo entramos dentro de Twitch podemos analizar cómo este tipo de marcas han resuelto desafíos de diseño específicos y además cómo aplicar estos conocimientos a nuestros propios proyectos. Al observar una gran variedad de estilos desarrollarás un ojo más crítico y podrás evaluar la efectividad de diferentes soluciones de diseño. En definitiva, una web que nos ayudará a establecer nuestras propias reglas de diseño como colores, tipografía, layout o incluso el tono que queramos transmitir a nuestros usuarios. La siguiente web que vamos a ver está relacionada tanto con el color como las fuentes de tipografía. Es RealtimeColors.com y esto es una web en la que podemos ir probando aquellos colores que posteriormente podemos utilizar en nuestros diseños. Como estamos observando, tenemos una web con diferentes secciones, diferentes estructuras como por ejemplo el pricing, testimonials, facts, etc. Y esto nos permite ir jugando tanto con colores como con tipografía. De esta manera, si observamos que ese color nos gusta, no solamente con las diferentes tonalidades sino con la combinación de tipografía que vayamos probando, nos puede ahorrar también mucho tiempo a la hora de la selección en nuestro proceso de diseño. Una cosa interesante es que si por ejemplo seleccionamos varios colores tal y como estamos observando y clicamos ahí encima, observamos como nos marca la triple A o la doble A. Es decir, nos saca el contraste en relación al color del texto. Si el color es blanco o si es negro o cualquier otro color que hayamos elegido. Lo interesante también es que podemos cambiar el modo y pasar la web entera al modo oscuro. Vemos como también los tonos cambian. Además también lo que podemos hacer es elegir el tipo de esquema de color, es decir, monocromático, análogo, etc. De esa manera podemos seleccionar otros colores relacionados, complementarios para ir haciendo pruebas y chequeamos toda la web para ver si realmente nos puede interesar ese color o no. En el caso de que nos interese podemos por ejemplo exportar esa selección de colores o incluso compartir el link o los cambios realizados. Si clicamos para observar las fuentes y cómo podemos modificarlas, vemos que lo tenemos separado por los headings o el body. Lo interesante también es que tenemos el plugin de Figma, pero esto ya lo dejaremos para otro vídeo de mi canal. Relacionado exclusivamente con el color tenemos uicolors.app, donde tenemos el Tailwind CSS Color Generator. A partir de un color base vemos diferentes variantes y además las podemos ir probando con los diferentes componentes que nos ofrece esta web. También los podemos exportar de diferentes formatos y tenemos además el plugin de Figma. Este plugin lo vemos en un vídeo de mi canal. Si volvemos por ejemplo a la página web y queremos cambiar el color base, vemos cómo también cambian las diferentes variantes y además los diferentes componentes que tenemos como muestra. Además lo interesante es que nos pone un título a esa base de color como el que estamos viendo de Purple Heart. La siguiente web que vamos a ver ya es una herramienta para crear patrones para un sistema de diseño, que son como una guía visual que define la apariencia y el estilo de todos los elementos de una interfaz, como por ejemplo pueden ser colores, formas, etc. Pues aquí podemos crear formas, como estamos viendo, tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es crear un pattern que nos sirva como fondo o background para nuestra página web o nuestra aplicación. Vemos cómo tenemos diferentes opciones de configuración, también tenemos la opción de añadir colores, gradientes, tenemos también diseños preestablecidos y lo podemos exportar en diferentes formatos. Pues bien, vamos a configurarlo de tal manera para crear como una grid o una retícula hecha con puntos, que sea totalmente homogéneo. Ahí estamos observando cómo estamos ampliando también la separación entre los diferentes puntos. Podemos añadir un color de fondo, en este caso un gradiente, que sea entre el negro y este azul liloso. Y lo que vamos a hacer es además también exportarlo en formato SVG para añadirlo a un archivo de Figma. Una vez añadido, lo que podemos hacer es escribir un texto por encima y de esta manera ya tendríamos nuestro pattern para utilizarlo dentro de nuestro sistema de diseño. Por lo que respecta a sistemas de diseño y componentes, tenemos esta otra web. Ahora concretamente estamos en la página de componentes donde tenemos un sinfín de ejemplos, tanto de, por ejemplo, Acordeon, Alert y todos estos componentes que podemos ir consultando y de esta manera coger referencias. Si, por ejemplo, clicamos dentro del componente Form, tenemos concretamente 28 ejemplos, los cuales forman parte del sistema de diseño de Andesign, Atlassian Design System, Bolt, Bootstrap o Carbon Design System, que es el sistema de diseño de IBM. Ahí tendríamos el componente de formulario dentro del sistema de diseño de IBM para cogerlo como referencia y ejemplo para crear nuestro propio sistema de diseño y en concreto este componente. Si, por ejemplo, nos fuéramos ahora a la parte de Design Systems, también tenemos una gran cantidad de sistemas de diseño disponibles para ser consultados. Podemos filtrar por GitHub, Storybook o Figma. Además, también los podemos ordenar por orden alfabético, que es lo que vamos a hacer, y ahí los tendríamos todos. Observamos que en cada una de las tarjetas de los sistemas de diseño podemos consultar, por ejemplo, en este caso, el GitHub y poder ver el archivo GitHub. O también podríamos ver el archivo de Figma que está dentro de la comunidad de Figma. Si nos vamos, por ejemplo, a Carbon Design Systems, que es el de IBM, y clicamos encima del icono de Figma, vemos cómo nos lleva al perfil de IBM dentro de la comunidad de Figma. Y aquí ya podríamos consultar todos estos archivos para ver tanto Design Systems como Componentes. Y por lo que respecta a los componentes, vamos a ver esta última web. Es FIG Components, donde encontraremos muchos componentes que podremos copiar directamente en nuestros archivos de Figma. Vemos cómo tenemos formularios, tablas, etc. Tenemos una versión Pro, pero fijaros que en la versión Free, que tenemos 1.002 componentes, de hecho tenemos más, incluso tenemos una gran variedad. Aquí observamos cómo podemos incluso copiar calendarios, formularios, headings. Y si, por ejemplo, nos gustara este componente en cuestión, vemos que tenemos este botón naranja aquí arriba, que si clicamos se nos copia el componente en cuestión. Una vez clicado, vemos que también nos aparece este mensaje de éxito conforme se ha copiado correctamente. Y si nos vamos a un archivo de Figma, lo podemos pegar y vemos cómo se copia absolutamente todo, tanto imágenes, elementos gráficos, etc. Además, lo tenemos hecho con el autolayout. Y si queremos, por ejemplo, modificar cualquier elemento según nuestras necesidades o nuestro diseño, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema. Pero no solamente eso. Si, por ejemplo, nos volvemos ahora a la página web, observaremos que también tenemos un abanico muy extenso de componentes, tanto para Webflow como para Tailwind. Si queremos hacer un proyecto con Webflow, también tenemos disponibles un abanico muy extenso, como estamos observando. Y si nos vamos a Tailwind y queremos copiar directamente en nuestro proyecto ese código HTML con sus clases, podemos hacer también exactamente lo mismo. Muy bien, con esto ya hemos acabado. Espero que os hayan gustado estas herramientas y no olvides suscribirte a mi canal para más contenido.